¿Sabía que el 40% de adultos sufren de dolor en las rodillas? Sus rodillas tienen un lubricante natural que ayudan a mover las rodillas suavemente y amortiguan el peso de su cuerpo. A como envejecemos, el cartílago y lubricante en sus rodillas se desgastan y causan dolor. En el pasado, la única opción para aliviar el dolor en las rodillas era con inyecciones de esteroides que causan efectos secundarios. Pero ahora, existen tratamientos naturales que alivian el dolor sin ese peligro. Es más, los nuevos tratamientos ayudan a regenerar el cartílago en las rodillas y previenen desgaste. Si está sufriendo de dolor en sus rodillas, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica, ayudamos a eliminar los dolores naturalmente. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas. Llamenos ahora mismo al número en la pantalla.